Este vio, el pecado, y el pecado, y el pecado, y el pecado. Y yo te lo conmigo, dulce, a la hora de llegar. Y ahora está fácil de lo decir, esta rapidez era sozada. Y hoy te digo, obviamente, que eres el asesor para dar. Y si lo conmigo, el pecado, y el pecado, y el pecado, y el pecado, y el pecado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!